Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a lo más visto en nuestras redes sociales. En las publicaciones más movidas de nuestra fanpage de Lady Cafetero se destacan las siguientes noticias. El estudio se efectúa de manera conjunta por la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins, la Universidad de California en Davis y la Universidad de Wisconsin en Madison. Con base en un subsidio de 6,5 millones de dólares otorgado por el proyecto Filantropia Abierta. Los canes que cumplan con los criterios de selección recibirán al azar una vacuna o un placebo durante los exámenes rutinarios, que prevé practicar las universidades a partir de ahora y durante los próximos cinco años. En total se espera que 800 perros sanos y de edad media contribuyan a evaluar la efectividad de la nueva vacuna, que según el comunicado difundido ya se ha usado con éxito para prevenir el cáncer entre ratones. Dentro de la política internacional que Colombia tiene y los viajes que ha tenido el presidente Iván Duque en Europa, la visita a Londres fue positiva para el gobierno, debido a que recibirá una suma de 8,5 millones de dólares para proteger el medio ambiente, entre otros objetivos que ayudarán a combatir la deforestación, que en total suman los casi 11 millones de dólares que tendrá disponible el Ministerio de Medio Ambiente. Entre el acuerdo establecido, tres áreas de cooperación. La primera, detener y revertir la deforestación y enfrentar los crímenes ambientales. La segunda, impulsar una transición energética con programas para proveer el uso de energías renovables y la movilidad sostenible. Y la tercera, incentivar el uso sostenible de la biodiversidad. El ministro Ricardo Lozano afirmó que los sectores económicos, como el de la infraestructura, de transporte, de energía y del sector financiero, van a recibir recursos en esa dirección, de transición a una economía más limpia y de bajo riesgo. Este perro entra a una farmacia de Estambul, Turquía, con un dolor en su pata delantera y pide a la dueña del lugar que lo atienda. Tras el bello gesto de la propietaria, el video se hizo viral por todo el mundo, un momento de nuestra realidad que nos recuerda que la especie humana puede y debe orar por el bien de los demás. Y hasta aquí lo más visto. Recuerden enviar todas sus denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp como 317-555-0233. Nos vemos con más información.